No, no. En primer lugar, no fue una tradición, en primer lugar se llama periodismo, se llama trabajar en la calle. Para la gente que hace este trabajo, los cronistas, estamos siempre con un camarógrafo y hacemos guardias periodísticas, ¿no? Siempre tenemos una rutina, una hoja de ruta del trabajo que se hace en esta labor. E hicimos una guardia en Radio Metro esperando a Dalma Maradona, porque sabíamos que se iba a tocar el tema de Dalma Maradona y todo lo que pasó en el programa. Sí. ¿Qué pasó? Cuando llega Dalma, yo estaba con mi camarógrafo Fer Quintero, que también puede dar fe de todo lo que se vivió. Llega Dalma con su marido y con su hijita y nos dice, por favor, no filmen a la nena. Por supuesto, no se filmó nunca a la nena, no se hizo ninguna nota en ese momento. Cuando Dalma se acomodó, ya su hija se había ido con su marido, vino hacia nosotros y le dijimos, Dalma, ¿podemos hacer una nota? ¿Podemos preguntarte tu vuelta a la radio, hablar también un poco de Cumplidos Benjamín? Bueno, ella dijo que sí, aceptó agrablemente. Comenzamos a hacer la nota, se hizo la nota y fueron cuatro preguntas. La primera pregunta, ¿qué fue? La vuelta a la radio, después Benjamín, ¿cómo pasó el cumpleaños? Después le pregunté por Claudia, que está a la vista todo, y después, además, por Janina y con Osvaldo el tema. Pero Matías... ¿Qué pasó? La nota que ustedes vieron... No, para, dejame terminar, Diego, por favor. Sí, sí, claro. No, dejame terminar, Diego. La nota, la nota que ustedes... No, porque si no, la nota que ustedes vieron es una nota sin edición. Se vio así nomás, el crudo. El material periodístico que se hizo en la calle, se mandó hacia el aire. ¿Ustedes creen que si nosotros somos mala leche, vamos a querer hacer eso? No, editalo, pinchá. No se hizo nada. Se mandó en crudo el material y lo vieron ustedes en exclusiva a la tarde. Terminamos la nota y nos sorprendimos con la reacción de Dalma cuando le pregunté por Osvaldo. Yo soy periodista, tengo unos años laburando en la calle. La verdad que agradezco el trabajo que hago en cierto modo porque soy agradecido de la gente que me da el laburo. Pero tratamos de, cuando estamos con la posibilidad de preguntar, preguntamos, chicos, me extraña. Pero Matías, ponele que... Es un labor que se hace día a día. Ponele que vos vayas a entrevistar a una monja, no sé, de... De clausura. De capilla del señor, ¿no? Bueno, puede quejarse, no me dijiste que era lo que había que preguntar ahora. Estás entrevistando, olvidemos que es hija de Maradona, que igual eso debería pesar también, pero es una persona que se dedica a los medios y es Dalma Maradona. Siempre está metida en el run run y sabe que si prendés la cámara le vas a preguntar de todo. Sí, arrancás por los temas más amenos, pero terminás en los temas más espinosos. Hay un dilema, digo, hay un dilema en el... Yo recién jorobaba... Tienes razón, Diego, tenés razón. Jorobaba Mati diciendo... Tienes razón, Diego, lo que dice Diego es así. Yo jorobaba Mati diciéndote que eras pesado de eso porque pinchabas, 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 pinchabas y perseguías. Y en realidad es un halago, no es una crítica. Porque en realidad de eso se trata un poco de estar en la calle laburando. Es un trabajo tedioso, es denso, a veces es un poco cargoso tener que estar persiguiendo, pero en este caso no hubo ni siquiera persecución. Lo que sí cabe decir es, primero, Dalma conoce perfectamente la prensa y lo que uno tiene que entender es que a veces tiene ese dilema de no quiero quedar grosera, pero a la vez no quiero hablar y es muy difícil. Cuando uno no tiene ganas de decir nada o no quiere que malinterpreten o que le pregunten otra cosa, hay que decir que no, darse media vuelta e irse. Nadie muere porque no den una nota. Y después, el otro tiene todo el derecho a preguntar y vos tenés todo el derecho a decir no te quiero contestar. Fundamentalmente va a revalorizar el trabajo de Mati porque cuando todos, o por lo menos yo he estado en la calle, cuando tenés una respuesta querés otra y querés otra. Y lo fundamental es el respeto, ¿no? Entonces, cuando hay respeto... Y es muy fácil ponerse en el rol de víctima en donde me preguntó, me preguntó, vos respondés, Matías estaba haciendo su trabajo de una manera excelente como lo hace, como buen periodismo, entonces, ¿en qué lugar nos ponemos? Las reglas del juego, ¿las conocemos o cuántos años más tenemos que pasar en el medio para conocer cómo son las cosas? Ojo, a veces, y creo que en esto, como le preguntan por Osvaldo, y yo creo que hay ahí un tema sensible. Claro, eso le marcó. Porque de verdad, Janina está muy enamorada, pero van y vienen y tienen un montón de cosas. Quizás lo que le terminó pasando a Alma, y estoy haciendo una interpretación que no le importa a nadie, pero es, le dolió, le dolió porque sabe que es un tema difícil. Pero ¿ustedes creen que le dolió eso, lo de la pregunta a Osvaldo? Esa fue la pregunta que le dolió Tartu. Porque Osvaldo sigue siendo una amenaza, una nube negra en esta familia. Sí. O sea, no lo quieren, no lo quieren, la única que lo quiere es Janina, el resto no lo quieren. Pero es culpa del periodismo, es culpa del periodismo, o que sea esa nube negra, o es porque la hermana eligió tener esa pareja. Pido, ¿no? Es más fácil agarrársela con quien pregunta. Pero hay una, a ver, a su hermana, a quien adoro, hay una canción en contra de ella, la canción de Jimena Barón. Digo, ¿ustedes recuerden que era, Jimena era muy amiga de Dalma? Sí. Es un tema sensible que tiene todo el derecho del mundo que les moleste, pero también tiene derecho a preguntarte y uno decirle, mira, de eso no te quiero hablar, o decir, ¿para qué carancho contesté? Respuestas de manual. Sí, voy, chao. No, y además convengamos en que es espantoso que hablen de uno y de la familia de uno en televisión. Es un horror. Nadie se lleva bien con eso. No. Nadie. Ventura, vuelvo con vos. Ventú, ¿algo más que quieras agregar hasta de todo lo que estuviste escuchando que comentamos acá? ¿Luichi? Que la verdad que me encanta estar viendo y escuchando a la tarde. ¿La estás pasando bien? Porque yo me despegué de la pantalla un segundo. ¡Qué bien! ¿No te quedó otra o te quedaste con ganas? No, yo no tengo animosidad, ¿entendés? Lo mío es periodístico. A mí me dicen que está este tema y hay que desarrollarlo. Y yo bajo la cabeza y emprendo contra el tema. Total. La verdad es esa. Los que hemos trabajado la calle, hemos trabajado el piso, la construcción, el cronista fuera de horarios marginales. ¿Sabes cuáles son las reglas de juego? Horrible. A esta altura del partido no voy a permitir que alguien que no tiene tres minutos en un medio me venga a decir para dónde tengo que correr yo. Yo corro para el lado que corre mi programa, mi canal y mi profesión. Sí, ya sabemos que sos así de fiel. Dale, Casorla, te hace una pregunta. Luis, ¿vos tenés presente la causa que tramita a propósito de la noticia que difundiste ayer en un juzgado federal en Comodoro Pi? A ver, en todos los expedientes que tengo tendría que buscar. Ya te digo, son cerca de 800 carillas, ¿no? Bien, perfecto. No, porque quizá la sensibilidad que despertaste tiene que ver con eso, con una situación que no está resuelta y que podría también cambiar la forma en que la historia fue redactada respecto a la participación en el post-muerte de Diego Armando Maradona. Por eso pudo haber molestado también. Pero por eso, vamos a esperar los tiempos judiciales, de a poquito se van aplacando los estados de ánimo, las broncas. Y después al final de camino hablamos, después al final de camino hablamos. Cuando aparezca la foto de Claudia con Tañán hablamos, ¿viste? Después te dicen, no, no, mentira, toda mentira. Cuando apareció la foto se terminó. Vos te metés de nuevo, ¿no? Te gusta, Luis. Uno te quiere sacar. Te pregunto de más. Perdón. A ver, Ventura, ¿podés repetir lo que acabas de decir? ¿Podés repetir lo que acabas de decir, Ventu, por favor? No, pasó el tren, pasó el tren. Es una para que vean que yo no necesito, yo no necesito estar escarbando, horadando, raspando. No necesito, yo soy periodista, yo cuento. Mirá, yo tuve un gran maestro que fue Alfredo Bonato que me dijo, vos solo, vos solo escribí lo que veas, lo que escuches y lo que vuelas. Y eso fue lo que hice toda la vida. Luis, te pregunto porque siempre, bueno, siempre hasta ahora en la historia se viene narrando la figura muy fuerte de Claudia, Dalma y Janina. Y muchas veces, alguno, no digo vos, la ponen siempre como las eternas victimarias. Te pregunto si en algún momento ellas fueron víctimas del accionar de otra persona respecto de la historia de... Toda la vida. Ok. Toda la vida. Fueron víctimas de Diego. ¿Y además? Y bueno, yo supongo del desconocimiento, la ignorancia de los personajes que muchas veces... Vos sabés que los amigos del campeón, cuando el campeón es campeón, se le acercan el tema cuando el campeón ya no está. Ahora ya la marca, la empresa, porque acá entras a escuchar a las hermanas de Maradona, escuchas una cosa. Entras a escuchar a Don Diego y Doña Tota, que yo los escuché en más de una oportunidad, es otra. Escuchas a Verónica, es otra. Escuchas a Dieguito Junior, es otra. Dieguito Junior estuvo tomando mate en mi casa. Yo me quedé con una papeleta en el aeropuerto de Seis esperándolo cuando yo lo había fichado para que venga a jugar al fútbol argentino. Y Don Diego llamó por teléfono a ver si era cierta esa versión, porque él quería estar en la cancha. Está bien que hables de las víctimas de Maradona, porque más allá del recuerdo al astro, a la figura que tanta felicidad nos ha dado. Es una realidad que, por ejemplo, con el hijo mayor, con el primogénito, con Diego Fernando, ha tenido expresiones espantosas y también ha separado a los hermanos. Por eso digo, por momentos uno sueña con esa foto que Maradona soñó, que era todos mis hijos en la mesa comiendo. Pero él, tal vez por imposibilidad, hizo muy poco para que eso se dé. Ustedes hoy lo trataron con otros apellidos en historias anteriores del día de hoy. Cuando aparecen hijos que no se pueden explicar, muchas veces se mienten, muchas veces se falta la verdad para tapar cosas que a uno a lo mejor no lo terminan de convencer. Y estas historias nos pasan en todas las familias argentinas. Todas las familias argentinas tienen una historia de estas para tapar. Entonces, cuando hay que taparlas, a lo mejor eligen un mantel más grande para hacerlo, o a lo mejor una servilleta que no alcanza. Entonces, cada uno hace lo que puede con lo que la vida le va escribiendo. Sí, 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 sí. Escuchame, acá te quiero contar, Ventura, que Débora D'Amato está recibiendo información exclusiva. A ver, ¿puedo acercarme un poquitito, Débora? Ay, ya, ¿qué pasó ahí? Ajá. Bueno, dale. A ver, dale. Y te digo que Luis puede ayudar. Nosotros veníamos hablando y nombramos a varias personas y hacíamos hincapié en que probablemente la pregunta de Matías sobre Daniel Osvaldo era quizás una de las cuestiones que más le había dolido a Dalma. Lo que me acaba de llegar, debemos chequearlo. Sí. Porque es algo absolutamente sensible, no es una información que se diga sin rechequearla, pero tiene que ver con el mundo de Daniel Osvaldo. Ah, bueno, no te digo. Si me permiten, entiendo que tenemos un último momento, pero necesito rechequear y que haya una puertita más para poder chequearla, porque si esto que me está llegando es verdad, es un escándalo y este escándalo, Luis Ventura, lo sabe. Perfecto, bancá un poquito ahí. Necesito volver un segundo con Matías Vázquez. Mati, Mati, te quiero hacer la pregunta que no te hice hasta ahora y apelo a tu poder de síntesis. ¿Qué querés decirle a Dalma Maradona? ¿Hay algo que quieras aclarar? ¿Hay algo que quieras explicarle? Ese es el momento. Le hablo a Dalma. Dalma, si vos sentiste que te pregunté por Osvaldo y esa fue la pregunta que generó tu enojo, desde ese lado yo te pido disculpas, pero quiero que entiendas que lo que hice fueron cuatro o cinco preguntas y una de esas preguntas te la tenía que hacer desde el lado mío como periodista. Nada más. Así que lo que pasó en la calle, te lo digo en la calle, y la nota fue en crudo sin edición. Así que esa es mi única respuesta que le puedo dar. Dale, Mati, perfecto. Excelente, muchas gracias. Ventu, te dejo libre. Ventu, gracias por este rato que estuviste con nosotros. ¿Te enojaste con nosotros por las preguntas que te hicimos? Opa. Nunca. No te enojes, Luis. Nunca, por la parte de mi laburo. Yo entiendo, esto es, Karina, esto es un partido de fútbol. Te queremos, Luis. Te queremos. Yo, con mi hermano enfrente, me cagaba trompadas. Terminaba el partido y íbamos a tomar cerveza. Pregunta de si sabe de lo que hablo. Ok, ok, escúchame. Te queremos, Luis. Escúchame el mensaje que te mandé. Espera, oíme. Viste que lo que dijo Débora Ventura con respecto a... Daniel Osvaldo. Osvaldo. Mirá, de Osvaldo tengo tres cajones de cosas. No, pero vos sabés de lo que estoy hablando. No sé a cuál de todos. Ah, bueno. Bueno, chequealo por favor, Débora. Mirá, ya tengo que ir a la mediación con Dalma. No quiero encontrarme también con Osvaldo. Puede ser. Hagamos uno y uno. Ventura, mañana te venís. Mañana ojalá que estés bien. Así te vemos. Dale.